qué tal amigos bienvenidos a otro vídeo más mi nombre es jesús valerio no olviden suscribirse y activar la campanita hoy vamos a hablar de esta cuenta de débito llamada clar es una cuenta este camino personal me ha gustado muchísimo ya llevo dos años utilizando esta esta cuenta y sinceramente es buena es una cuenta fresca una cuenta fintech bastante buena ágil no he tenido ningún problema salvo por ahí este con un cajero automático en donde me cobraban una comisión muy elevada creo que como de 38 pesos entonces clara a mí me reembolsa hasta 25 pesos cuando se va a retirar a un cajero entonces tuve que pagar el excedente pero pues fue error mío por no irme a otro cajero donde me cobrará menos comisión pero salvo eso no hubo ningún problema cuáles son las los puntos que a mí me llamaron la atención por ejemplo el cash back que ofrece clar he comprado no compro mucho con esta tarjeta pero las veces que he comprado si me han reembolsado este pues el dinero cierto porcentaje por ejemplo que es un cash back y cómo funciona en cuenta clar el cash back es el dinero de clar pago te devolverá cada mes sólo por realizar compras con tu tarjeta clar realizar retiros en cajero no cuentas para tener no cuenta para tener cash back clar pago tiene un límite de lo que me puede pagar en cash back el cash back está limitado a mil pesos o sea que así compres lo que compres únicamente el cash back va a ser hasta mil pesos por tus compras realizadas en el mes inmediato anterior clar pago está diseñada para uso personal nuestros algoritmos son capaces de identificar el uso inadecuado de nuestro producto y nos reservamos el derecho de limitar su uso si efectivamente yo no compro mucho con con clar pero me acuerdo que una vez me hicieron un cash back como de 300 y algo de pesos por alguna compra que realicé y eso sí periódicamente lo tienes que estar comprando con 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 esta tarjeta de débito y si son cumplen lo que prometen no tenía yo ningún problema con ellos simplemente cuando hago estos vídeos es porque ya he utilizado esta tarjeta y lo que voy a decir es experiencia propia por ejemplo el otro punto que a mí me llamó la atención bueno aquí vamos los claridad transparencia cash back depósitos reembolsos los reembolsos en lo que les decía lo que me pasó ya retirar dinero y este y la la convención del cajero era casi 40 pesos entonces este aquí claro me reembolsa 25 pesos de comisión tuve que pagar la diferencia no hay problema ellos me hicieron mi reembolso de 25 pesos y me fue error mío credit clar este es el que les iba yo a decir el cual no es solicitado el cual me los me lo están promoviendo a través de la aplicación pero no le quiero dar que sí porque tener un crédito es una responsabilidad entonces como ya tengo mis créditos principales en donde yo me fondeo en algunas ocasiones este no quisiera sinceramente no quisiera activarlo pero si me lo están me lo están promoviendo dentro de la misma aplicación muy contento con la aplicación si es una aplicación fresca bastante ágil bastante juvenil y no he tenido ningún problema son de las cuentas fintech que si yo hablo de ello es porque realmente me está funcionando continuamente me dieron un crédito de cinco mil pesos aquí dice sí creo que el crédito que me estaban ofreciendo es de cinco mil pesos y conforme vayas utilizando tu tarjeta claro conforme vayas utilizando también tu crédito claro te van aumentando entonces es una es una buena cuenta me atrevo a decir que una de las tres mejores cuentas fintech que he tenido o sea pongámoslas y es un cómodo si lo pudiéramos calificar del uno al diez pudiéramos decir que se lleva un ocho un ocho por ahí si este bueno obtener tu crédito es crear una cuenta clar crédito en la clar app recibe una notificación cuando tu crédito esté disponible selecciona la cantidad y tu crédito clar será depositado a tu cuenta clar pago si es lo que hice me autorizaron creo que el crédito pero no le he dado ok en donde ya se me se me haya reflejado el respaldo que vamos a ver que es el respaldo porque mucha gente no no yo al principio no le entendía que era un respaldo obtengo un respaldo sin costo cuenta clara me quedé sin dinero en la cuenta y entraron varios recibos con los que claro me hizo el paro y ya voy entendiendo es por ejemplo si tú vas a comprar algo de mil pesos pero en tu cuenta solamente tienes 500 entonces en automático con tu con tu respaldo pues te jala la suma que te haga falta y se hace el pago ya más o menos lo entendí no he tenido oportunidad de utilizar este porque primero creo que tienes que estar bien con tu crédito clar para poder luego solicitar el respaldo y el adelanto ya más o menos me imagino de que estamos hablando adelantamos tu nómina sin costo ok me echaron una mano gigante andaba corto de lana y pedí que me adelantarán la quincena y asunto arreglado gracias claro si eso es básicamente sin comisiones adelanto no tiene costo el monto que se te adelantó se rep se rep reparará automáticamente al llegar tu próxima nómina supongo que tienes que enlazar tu nómina o tienes que cambiarte a aclar nómina para que te puedan hacer este tipo de de transacciones no veo otra está está este esta opción en mi cuenta claro no no la tengo activa porque no no recibo nómina pues tu quincena cuando quieras tú decides cuánto necesitas y cuando recibir tu adelanto ok es una muy buena opción que si tengo en mi aplicación pero que no he utilizado porque no tengo nómina mi negocio es este propio el que para las nóminas soy yo menos yo me cobro entonces este ok si este efectivamente si vas a utilizar tu crédito claro tienes que utilizarlo de muy buena forma pagar a tiempo para posteriormente solicitar el respaldo y el adelanto pues creo que tienes que llevar tu nómina aclarar para de ahí ellos que te adelanten tus quincenas y en la próxima quincena ellos se van a cobrar y aquí dice que sin comisiones y sin costo entonces no creo que tenga alguna no no dice alguna indicación que genere ese interés sin comisiones adelanta no tiene costo el monto que se te adelantó se reparará automáticamente al llegar tu próxima nómina y estos son los tres puntos que a mí me llamaron la atención de esta tarjeta sal recomendable cien por ciento es una de mis cuentas fintech que siempre recomendado en clar fondeadora son las dos cuentas fintech que he utilizado muchísimo a lo largo de estos dos años que he tenido estas cuentas pues nos vemos en el siguiente vídeo hasta pronto